¡Suscríbete al canal! Posiblemente de especies en peligro de extinción y también instrumentos para consumo de drogas. Girón es investigado por narcotráfico y lavado de dinero. Se presume que tiene varias empresas en Panamá. Autoridades buscan determinar si el Rasta tiene vínculos con narcotraficantes de México, Colombia y de Centroamérica.